Hola, buenas tardes, aquí Barox y en un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar al tráiler de Thor, Love and Thunder No lo he visto todavía, a decir que sí que me comió algún que otro spoiler por ahí, por Twitter, por Instagram y por YouTube Todavía no lo he visto, he aguantado, no sé la verdad cómo, solo para hacer este vídeo Así que espero que le deis el apoyo que se merece y no me voy a enrollar mucho Así que nada, vamos directamente con el tráiler Vale Ahí está el actor mayor Qué bueno Poniéndose fuerte otra vez Y se marcha Oh Recuerda lo que te dije ¿Alguna vez te sientes perdido? Mira a los ojos de las personas a las que quieres A mí no ¿Qué? Solo estaba atento Muy buena pinta, eh, muy buena pinta Y ese es el spoiler que me había comido Ese es el spoiler que me había comido, la verdad Vale, vale Vale, vale, vamos a ir ahora viéndolo un poquito más detenidamente A ver, la verdad es que tiene muy buena pinta, eh Tiene pinta de que va a ser muy cachonda con el tema de los guardianes de la galaxia y tal Ya por ejemplo aquí entrenando, poniéndose otra vez fuerte para acabar, para volver a ser ese dios, ese dios que era antes, no? El tema de la gorra sí que le da un toco, eh, no sé Aquí como no, el tema de los guardianes Y aquí esto tiene pinta de que los va a abandonar, ¿no? De que va a coger y va a hacer su propio camino, ¿no? O sea, no vaya a seguir con los guardianes, creo que va a coger su propio camino Ni que va a vivir sus propias aventuras de Thor Muy bueno Con Gorg Viajando por muchos mundos, ahí está con el Bifrost Mola mucho el traje también, ¿no? Este tiene pinta de ser Zeus Me imagino, ¿no? Me imagino que este sea Zeus Sí, ¿no? A ver, se va bien Ahí, el traje El traje Ojito, eh Muy buena pinta el traje La verdad, me mola, me mola Y ahí está, este tiene que ser Zeus 100% O sea, que irá al Olimpo Me imagino Al Olimpo de los dioses A vivir su vida de aventurero ahora Recuerda lo que te digo Ese no sé, no sé qué tiene que ser Pero Me va a sacar Mira los ojos de las personas a las que quieres O sea, me encanta la relación que tienen Star-Lord y Thor Me parece súper cómica, súper divertida Bastante... No tóxica la verdad, pero No sé, me hace muchísimas gracia Y veo un poco a Star-Lord, ¿no? Como que se está dejando un poco barbita No sé si será por... Por intentar Ese imitar a Thor Pero... No sé Lo veo un poquito cambiado Star-Lord Fijaos Fijaos el tema de... De la barba Que ya no es las patillas estas raras que lleva Y Thor que vuelve un poco Pues era esa melena Ese Thor que era antes, ¿no? Ahí con la... Con el chalequito de cuero Un look bastante, bastante cambiado Y me ha encantado el final, ¿eh? Me ha encantado el final O sea, veremos cómo reparan a Mjölder Porque ya sabéis que lo destruyeron en Thor Ragnarok Pero guau, ¿eh? Jim Foster aquí de... Fíjate, ¿eh? Como Thor La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Se la ve... Se la ve muy, muy bien No sé dónde están luchando Porque veía un coche de fondo Esto puede ser alguna pelea en la tierra No sé Pero sí, sí, sí Julio de 2022 Y bueno, pues hasta aquí un poquito Más o menos lo poco que nos han enseñado La verdad es que es un vídeo de... Un minuto y algo La verdad es que... No nos han enseñado gran cosa Pero bueno, sí que nos dan un poquito ese hype Para... Esperar una gran película Yo espero una película bastante divertida Con el tema también de los guardianes Aunque no va... Creo que no se va a enfocar tanto En los guardianes Creo que los guardianes también van a... A coger su propio camino Va a ser una película de... Pues eso, de... Thor y ya está Me imagino que los primeros minutos Pues sí que tendrán esas aventuras un poquito así Pero llegar a Thor y dirá... Chao, me piro Vuelvo a ser el que era Y vosotros a hacer vuestra vida Así que lo dicho Espero una película bastante divertida Bastante entretenida Porque el tema de tantos viajes Con el Bifrost, va a ir de aquí para allá Así que nada gente No sé qué os parece a vosotros Dejadmelo en los comentarios A mí la verdad que de momento Una primera idea bastante buena Así que nada gente Me despido de aquí Lo que os digo siempre Dejad un buen like Suscribíos si no me he hecho todavía Comentéis, compártelo Activa la campanita Para no verte ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo Adiós